Para registrarse, busque el código de acceso en el interior de la cubierta posterior de su texto. Estos códigos están disponibles para los programas Sunrise, Clapping Time, U2, New Generation for Teenagers, Teenagers New Generation, Test for Teenagers y Test Keynote. Haga clic sobre el botón Register Now. Se abrirá una ventana en la que deberá ingresar el código de acceso y su correo electrónico. Por defecto, este último pasará a ser su Login de usuario. Presione el botón Accept y a continuación se abrirá el formulario de registro. Diligencia el formulario. Tenga en cuenta que los campos no permiten el uso de caracteres especiales ni espacios en blanco. Al llegar a la sección School You Currently Attend, deberá buscar y seleccionar en las listas desplegables el estado, departamento o provincia, la ciudad y el nombre de su colegio. Hecho esto, presione Add. Después, deberá seleccionar su docente y el curso correspondiente en las listas desplegables. Gracias. 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 Gracias.